¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo, al servicio de la comunidad, como siempre, en un nuevo video con un querido amigo de la casa, el señor Noyotro. ¡Juan! ¡Buenas, buenas para todos! Ahí lo tenemos. Desde la distancia, desde la ciudad de La Plata. La ciudad de las diágonales. Bonaerense. A ver. Bueno, tenemos que masterizar. Antes de eso hay que revisar unas cositas técnicas de cierre de mezcla y ya vamos con el master. A ver, esta bata que está acá, le voy a poner un plus más para que patee. Necesito que patee un poquito más. Acá le bajo tres, le subo dos. Una herramienta esta. ¿Vos estabas de buena perilla que dice Magic? Re colorido. Es buenísimo. ¿Te da el toque mágico? ¿Es perilla? Supuestamente sí. Si, lo mensaje me está... Me desconcertó. No hay algunas dudas acá. Todo el tiempo gozarás y conmigo jamás te aburrirás. Toda la noche sentirás la que soy, es la que dream, la que pornstar. En tu mente entenderás que la noche solo es pa' disfrutar. Que no por siempre vivirás y que ya es momento de rodar. Y a rodar porque no sé dónde va mi vida. A rodar porque tampoco creo que sepas vos. Bien, para, quiero que... No se deja fluir. Para, boludo, se repicó. Sentirás en tu piel el calor. Sentirás en tu piel el calor de mis manos. Están muy fuertes las voces. Muy fuertes. Demasiado fuertes las voces. Las partes habladas de Hechi se escuchan como más claritas. Claro, hay incongruencias que ahora voy a resolver porque... No entiendo, ¿viste? Ahora voy a revisar la respuesta. Bueno, agarro ese tema hace mucho tiempo. Esto está perfecto. Voy a dejarte bien lunático y a tu cuerpo en automatic pedirás de cerca one pick. Sentirás en tu piel el calor y mi cuerpo será tu sesión. Sentirás en tu piel el calor de mis manos rozando tu cuerpo y será tu sesión. A ver, compresor multibanda. Todo el tiempo gozarás y conmigo jamás te aburrirás. Una noche sentirás la que soy, la que dream, la que pornstar. En tu mente entenderás que la noche solo es pa' disfrutar. Que no por siempre vivirás y que ya es momento de rodar. Y a rodar porque no sé dónde va mi vida. Bien. A rodar porque tampoco creo que sepas vos. Que no vas, no venís, no sabes pa' dónde ir. No se duda, no se piensa, solo se deja fluir. Pará, boludo, se repicó. Sentirás en tu piel el calor. Sentirás en tu piel el calor de mí. Sentirás en tu piel, sentirás en tu piel. Bien. Hoy la noche está pa' salir. Es muy temprano para dormir. Tengo algunos cintes medio bajos que no me gusta que estén tan bajos. Porque todo el laburo de cintes que hicimos no da como para tirarlo así por la borda, viste. Yo iba a decir eso, la cantidad que le habíamos puesto, yo me iba a olvidar. No es una locura, por eso te digo. Este está bien. Un poquito de cámara. Tengo que resetear los trémolos. Bien. Ahí va. Todo el tiempo gozarás y conmigo jamás te aburrirás. Toda la noche sentirás la que soy, la que dream, la que pornstar. En tu mente entenderás que la noche solo es pa' disfrutar. Que no por siempre vivirás y que ya es momento de rodar. Y a rodar por tu... Te va mi vida. A rodar porque tampoco creo que sepas vos. Que no vas, no venís, no sabes pa' dónde ir. No se duda, no se piensa, solo se deja fluir. Pará, boludo, se repicó. Sentirás en tu piel el calor. Bien, ahí está. Este era el error que teníamos. Mirá. Sentirás en tu piel el calor. Te repicó. Sentirás en tu piel el calor. Sentirás en tu piel el calor. Espec visto. Yo ya está. Yo ya estoy. Pero yo ya está. Y mi cuerpo será tu obsesión Con ese delay ahí Yo le sacaría el delay ahí, directamente ¿Dwarf? No hay otro Juan, bebé Y el Echi, ja, que nos vamos de fiesta, papá No hay otro Juan, bebé Y el Echi, ja, que nos vamos de fiesta, papá ¿Dwarf? ¿Dwarf? Está raro Creo que queda más bonito con el delay Y le voy a tener que poner el delay, pero voy a tener que sacárselo O sea, le voy a tener que sacar... O modificar los parámetros Capaz bajarle un poco de feedback Lleves Y el Echi, ja, que nos vamos de fiesta, papá ¿Dwarf? ¿Dwarf? Llam 어떤 pases por el시죠 ¿Eh? Como que la pista se corta, ¿no? Si, se corta Para mí debería seguir Y le tiro Que se va haciendo Que no vamos de fiesta papá Que siga ahí Y que siga la pista Y le tiro un fade out Y se va Le voy bajando el volumen Porque Por la risa esa Está complicada Esa es una buena forma de resolverlo Y acá Bueno para que lo paso por válvulas a ver que tal Le devuelvo Le devuelvo el volumen que le saque antes La respiración la querés Si la consideras Dejala Hoy la noche está para salir Es muy temprano para dormir Te pusiste todo el placar Pero te falto esta Establecer la meta Para que la noche sea completa No hay que olvidarse de los problemas Vamos a salir de fiesta Para mí No está muy fuerte Si no Y... Para mí o qué fiesta La de tu cuerpo y estas son Que mueve todo el... Para mí o qué fiesta La de tu cuerpo y estas son Que mueve todo el... Bueno Sin tanto delay Porque si no han pasta demasiado Para mí o qué fiesta Para mí o qué fiesta Le bajaré un poco de volumen ahí Para mí o qué fiesta Para mí o qué fiesta La de tu cuerpo y estas son De todo el party que caló No se le volé Voy a dejarte bien lunático En tu cuerpo en automatic Pedirás de cerca un one pick Sentirás en tu piel el calor Y mi cuerpo será Tu sesión Sentirás en tu piel el calor De mis manos rozando tu cuerpo Y será tu sesión Ahí Con ese nivel de grabación Disfrutar Que no por siempre vivirás Y que ya es momento de rodar Sí Bueno, voy a grabarlo A ver Le hice de todo Hoy la noche está pa' salir Es muy temprano pa' dormir Te pusiste todo el placar Pero te falto esta Establecer la meta Pa' que la noche sea completa Hay que olvidarse de los problemas Vamos a salir de fiesta Para mí o qué fiesta La de tu cuerpo y esta song Que mueve todo el party Qué calor Vamos a romper la disco de una vez Ya me ves otra vez Soy un 10 Bailando con un drink En cada hand Esta fiesta ya no tiene end Voy a dejarte bien lunático En tu cuerpo en automatic Pedirás de cerca un one pick Sentirás en tu piel el calor Y mi cuerpo será tu sesión Sentirás en tu piel el calor de mis manos Rozando tu cuerpo y será tu sesión Todo el tiempo gozarás y conmigo jamás te aburrirás Toda la noche sentirás Like a sweet Like a dream Like a porn star En tu mente entenderás que la noche solo es pa' disfrutar Que no por siempre vivirás Y que ya es momento de rodar Y a rodar porque no sé dónde va mi vida A rodar porque tampoco creo que sepas Vos Que no vas, no venís No sabes pa' dónde ir No se duda, no se empieza Solo se deja fluir Pará boludo, se repicó Sentirás en tu piel el calor Sentirás en tu piel el calor De mis manos rozando tu cuerpo y será tu sesión Sentirás en tu piel el calor De mis manos rozando tu cuerpo y será tu sesión Sentirás en tu piel el calor Y mi cuerpo será tu sesión No hay otro juego, bebé Que lechis, que nos vamos de fiesta, papá. ¿Dwarf? ¿Dwarf? Sí, arpa una bocha al final así. Se va yendo. Esto ya le voy bajando volumen acá. Meramente técnico. Che, me gustó el final con el delay ahí igual, pero capaz es demasiado dejarlo tanto tiempo solo, viste. ¿Cortar? Sí, mejor cortarlo. Bueno, pará, me falta hacer la pista sin coros. Ahí la pongo a hacer. Bueno, ya dejamos hacer. El video ya lo cierro, ya está. Listo. Así que nos vamos en el siguiente. Abrazo grande a todos. Así que nos played throughout. Eu, conmigo. Incrisa. Después de acompañar a todos losлоían. Reveal de tres.